Bien, presentamos hoy esta iniciativa pretendiendo que se reviertan todos los cambios y modificaciones que se han hecho al final, porque esta crisis ha servido como excusa para implantar un modelo productivo liberal, para invadir competencias autonómicas y municipales y para eliminar al final los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores. Hoy presentamos esta iniciativa porque pensamos, como hemos dicho, que esta crisis ha valido como excusa para ayudar a las grandes empresas a implantar sus modelos, para convertir nuestras ciudades en centros comerciales y para, al final, atacar directamente al pequeño comercio, que es el modelo productivo imperante en la mayoría de municipios. También ha valido, como decíamos, para invadir competencias autonómicas, imponiendo medidas que hasta el momento estaban reconocidas a otras instituciones, para intentar suprimir la autonomía de algunas de las instituciones en las decisiones que les son propias y para, al final, acabar asfixiando económicamente ayuntamientos y autonomías para que no tengan opción de decidir qué es lo que es más beneficioso para sus territorios. Pero lo más importante es que esta Ley 1 barra 2004 lo que ha conseguido con el desarrollo legislativo posterior es eliminar derechos laborales, es conseguir que, poco a poco, los trabajadores y las trabajadoras se vean abocados a trabajar cada vez por menos dinero, trabajar más horas y tener menos condiciones laborales, gracias a unas reformas laborales totalmente injustas, y que, además, elimina la posibilidad de conciliar de todos los trabajadores y trabajadoras, la posibilidad, al final, de poder tener una vida personal, una vida familiar y una vida laboral plena en todas sus circunstancias. Lo que ha conseguido esta ley, que impone unos horarios comerciales totalmente liberalizados, es, precisamente, que la gente viva para trabajar y no trabaje para vivir. Por eso, presentamos esta iniciativa con la intención de que se modifique el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1 barra 2004 con la voluntad expresa de que sean los ayuntamientos y las autonomías otra vez las que decidan cuáles son las zonas de gran afluencia turística que tendrán unos horarios comerciales mucho más amplios. Queremos que esas rebajas que constantemente nos hemos encontrado en las últimas legislaciones, en 2012 pasaron a ser las ciudades de 200.000 habitantes las que tenían obligatoriedad de abrir, de tener zonas de gran afluencia turística y, por tanto, de tener unos horarios comerciales mucho más liberalizados, y en 2014 pasaron a ser las de 100.000 habitantes. Pero, al final, lo que esto genera es que, poco a poco, los pequeños comercios que no pueden soportar esos horarios comerciales liberalizados, que no pueden abrir todos los festivos todos los domingos y que no pueden tener una plantilla tan amplia como las grandes superficies, poco a poco vayan desapareciendo de nuestras ciudades y vayan desapareciendo de todo el tejido productivo de pequeña y mediana empresa, de pequeño comercio que tanto caracteriza muchas de las zonas y muchos de los territorios, en especial el territorio del País Valencia, que es al que yo represento. Por eso queremos que se elimine esta total libertad para disponer, para abrir los festivos y queremos que se elimine, porque se está confundiendo libertad con libre comercio, libertad con modelo productivo liberal. Lo que queremos es que se proteja de manera clara a los comercios más pequeños que están ubicados en los centros de los municipios y que no se apoye tanto a las grandes empresas, porque entendemos que, en este caso, los turistas, que es para quien más está enfocada esta medida, no buscan centros comerciales, no buscan grandes plataformas de comercio, sino que buscan la genuinidad de la zona y buscan el encanto y buscan la diferencia. Por eso, sin extenderme más, les pido que valoren esta PNL de manera positiva, que valoren esta PNL entendiendo que es una apuesta clara por mantener esas grandes superficies que no tienen problemas para abrir los festivos y los domingos, pero también para darles una oportunidad al pequeño comercio, para darle una oportunidad a que la gente pueda continuar teniendo esas pequeñas tiendas abiertas y que sean factibles y que sea posible seguirlas manteniendo abiertas y que sean rendibles. Por eso pedimos que voten a favor de esta proposición no de ley y pedimos que voten a favor pensando, como decía, en ese pequeño comercio, pensando en ese zapatero o en esa frutera que tenemos en todas las grandes ciudades, pensando en que queremos ciudades y municipios con encanto, y eso es contradictorio con los grandes centros comerciales y con las grandes superficies, que queremos un turismo que no busque más de lo mismo, que busque la esencia, que busque las ciudades genuinas, como decía antes, que busque el encanto. Y para ello tenemos que preservar el pequeño comercio, tenemos que preservar las tiendas que nos hacen especiales a los municipios, tenemos que preservar la tradición y tenemos que preservar la especialidad de nuestras ciudades, que es lo que realmente atrae un turismo de calidad y un turismo mucho más respetuoso con nuestro entorno. Gracias.